Despreciado y desechado Entre los hombres Harón de dolor Experimentado en quebranto Y como que escondimos De él el rostro Fue menospreciado Y no le estimamos Ciertamente llegó En nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido de Dios Y abatido Más el herido Fue por nuestras rebeliones Polido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él y por su llaga Fuimos curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Más Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Angustiado Él y afligido No abrió su boca No abrió su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Como oveja Delante De sus Trasquiladores Ennudeció Ennudeció Y no abrió su boca Más el herido Fue por nuestras rebeliones Polido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él y por su llaga Fuimos curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Como ovejas Por su camino Más Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Más el herido Fue por nuestras rebeliones De leones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos curados Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Nació Más Jehová Cargó en él El pecado De todos nosotros Él lo hizo Por amor Él lo hizo El pecado El pecado